Una sopa marinera con langosta y leche de cabra fue el platillo que se llevó al primer lugar en el Festival de Sabores de Cuaresma. Una receta familiar que participará el próximo 9 de abril en Santo Tomás Chontales. Esto viene de mis abuelas, es bariscada con camarones, pescado, pero lo principal es la langosta. Y viene con leche de cabra, que se la digo que es mejor la leche de cabra, porque le da un sabor y una consistencia a la comida. En segundo lugar lo obtuvo un docente de inglés del municipio de Mateares con otra receta de sopa de mariscos. Es una mezcla de muchos ingredientes la verdad, no es solamente una sustancia, lleva zanahoria, apio, chiltoma, cebolla, crema dulce, leche, en fin, muchas cosas. ¿Es una receta familiar o usted ya le innovó? Es una receta que aprendí hace mucho, pero le he venido innovando, dándole el toque, más que todo como a mí me gusta. El tercer lugar se lo llevó José Mesa de San Francisco Libre. Este concurso tuvo como objetivo promover las recetas tradicionales de la cocina nicaragüense. La premiación es de 7.000 Córdobas, el primer lugar, 5.000 Córdobas el segundo y el tercer lugar 3.000 Córdobas. El ganador de hoy nos va a representar en el concurso nacional. Este fue el décimo tercer concurso de comidas de cuaresma, realizado en Villa del Carmen, donde los pobladores disfrutaron de una revista cultural y un show de pasarela veranera. Tania Sirias, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!